Yo les quiero pedir a ver si con esta canción les puede latir un poquito más fuerte el corazón. ¿Les va a latir? No se escucha nada, ¿les va a latir? ¿Por qué les va a latir? Porque ese chico a mí me hace plop. Plop, 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 este chico me hace plop. Me hace plop, me hace plop en el corazón, me hace plop, me hace plop, es un bombón. Me hace plop, me hace plop, qué situación, creo que de novio yo estoy. Mis amigas me decían, cuando sola me veían, que cambiara esa cara. Y así novio conseguiría. Y los fines de semana, siempre sola y aburrida, mientras tanto, las chicas se divertían. Plop, 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 y tu chico me hace plop. ¿Qué hace flop? Me hace flop en el corazón ¿Qué hace flop? Me hace flop es un bombón ¿Qué hace flop? Me hace flop qué situación Creo que de novia yo estoy Era un día muy soñado y tomaba un helado De pronto te vi, vos estabas a mi lado Entonces nos miramos y fue una explosión Solo éramos tú y yo Plop, 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 plop